Te escribí un poema. A ver... Sos la rana. Sí, ya sé. Pero te voy, es que así empieza el poema. Ah. Sos la rana. La rana marrana. Hueles a caca. Igual que tu hermana. Sos la rana. La rana olorosa. De este planeta. Sos la más hermosa. Sos la rana. La más salterina. Vendo tortillas. Tortillas de harina. Me interesa. Sos ranita. Ranita muy inmensa. Me gusta tu pelo. Me gustan tus trenzas. Sos la rana. Un tanto curiosa. Entra en mi vida. Y hazla grandiosa. ¿Te gustó? ¡Sos la rana! ¡Sos la rana! ¡Sos la rana! ¡Sos la rana! Gracias por ver el video